Buenos días a todos, a todos aquellos que hoy nos acompañan y nos honran con su presencia en este salón de actos, pero también me gustaría saludar a aquellos que nos están siguiendo a través de Canal UNED. Vamos a proceder a la inauguración de las Jornadas Internacionales sobre Humanidades Digitales. En primer lugar tiene la palabra la directora de la biblioteca, Isabel Calzas. Muchas gracias, rector, muchas gracias, vicerectora. Bienvenidos a todos los que estáis hoy aquí con nosotros, nos acompañáis y a los que nos estáis siguiendo en streaming. El Congreso Internacional de Bibliotecas y Humanidades Digitales, proyectos y retos que inauguramos hoy, está organizado por la Biblioteca de la UNED y el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED, que es el LIND. Y se enmarca también dentro de los eventos que celebramos este año con el 50 aniversario de nuestra universidad. En este encuentro, que está organizado en torno al desarrollo de las humanidades digitales y el papel de las bibliotecas universitarias en los proyectos de esta naturaleza, van a ocupar un papel central las investigaciones que en esta materia se realizan en la UNED, así como en otras universidades españolas. Además, van a tener cabida las infraestructuras y redes europeas, así como las herramientas que ofrecen Daria, Clarín o CLS Infra. Contamos también con la presencia de bibliotecarios de universidades europeas que se desplazan en el marco del programa Erasmus+. La alianza entre las humanidades y las tecnologías ha abierto un horizonte inmenso, con un crecimiento sostenido en los próximos años y un futuro alentador según las estimaciones del sector. Algunos de los resultados del trabajo en humanidades digitales son la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial a los lenguajes naturales, etiquetado para la web semántica, corpus anotados, procesamiento de textos, modelos del lenguaje, traducciones automáticas, digitalización de libros y revistas para su conversión a formato electrónico, exposiciones y bibliotecas digitales que exponen y difunden documentos digitalizados, imágenes, sonidos y cualquier documentación asociada a los proyectos, edición digital y acceso abierto a las publicaciones científicas, digitalización del patrimonio cultural histórico y desarrollo de proyectos para instituciones como museos, archivos y bibliotecas que lo hacen accesible a cualquiera y disponibles para la sociedad en general. O, por ejemplo, proyectos de geolocalización de objetos digitales e integración de capas de información multimedia en mapas virtuales. Los resultados de todo este trabajo son infraestructuras en apoyo a las prácticas de investigación basadas en las TIC y el apoyo a los investigadores en su uso para construir, analizar e interpretar recursos digitales. Vamos a ver a lo largo de estos días ejemplos de todos estos proyectos en diversas universidades. Por último, para cerrar mi intervención, quiero agradecer el constante apoyo que el IND está recibiendo de la Vicerrectora de Investigación, Transferencia al Conocimiento y Divulgación Científica y, por tanto, del Rectorado, tanto en la creación como en el funcionamiento y sostenimiento del Laboratorio de Humanidades Digitales. Por supuesto, al magnífico trabajo que hace toda la gente de la biblioteca, el equipo de gente de la biblioteca, que está trabajando y dando apoyo a los proyectos que están en marcha en Humanidades Digitales en esta universidad. Quiero agradecer también el respaldo de Rebion a estas jornadas, que tiene su representación con la presencia esta semana de varios proyectos de bibliotecas universitarias españolas en el desarrollo de Humanidades Digitales. Por mí, nada más. Espero que disfrutéis y que sea muy provechosa esta semana. Siento que el tiempo no nos acompañe, pero bueno, creo que va a ser un encuentro muy interesante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, directora. A continuación, tiene la palabra la vicerrectora de Investigación. Gracias, Beatriz. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta Universidad Nacional de Educación e Instancia. Para dar presentación a este evento, a este congreso, pues qué mejores palabras y explicaciones que las que la directora nos ha ofrecido, puesto que ella es gran conocedora y organizadora de todas y todas las actividades que en la biblioteca se llevan a cabo junto con nuestra querida Beatriz Tejada, que están siempre al cargo de todas las personas que en la biblioteca trabajan. Pero qué mejor que este 50 aniversario para hacerlo aquí, en esta universidad nacional que tiene esa presencia internacional, para que nos encontremos aquí todos, todas las universidades, todos nuestros espónsores, todos los investigadores de esta universidad y de otras universidades de España y de Europa a través de Erasmus, en que nos reunamos aquí para hacer esa alianza en pro de lo que la directora de la biblioteca ha dicho, precisamente el futuro de las investigaciones que van asociadas a lo que es la transferencia a la sociedad y el conocimiento. Qué mejor que utilizar como esa magnífica herramienta que es la digitalización, la informática, la inteligencia artificial, para dar a conocer mucho más abiertamente lo que son las investigaciones de todos los grupos de investigación que en el mundo se realizan en las universidades y en otros centros de investigación. Por tanto, en el amparo de este 50 aniversario es muy grato y además estamos convencidos de que la apuesta por esto es apuesta por el futuro y va a ser un hito, un cambio de 50 aniversario, 50 años a partir de ahora, que seguro que está por venir y por descubrir muchísimos más acontecimientos, eventos y posibilidades para demostrar a la sociedad que lo que hacemos en las universidades aparados por las bibliotecas es muy importante para todos. Muchas gracias y bienvenidos a la UNED. Muchas gracias, vice-rectora, directora de la Biblioteca, subdirectora de la Biblioteca, estimadas investigadoras, investigadores, queridas amigas, amigos, no solo los que nos honráis con vuestra presencia en este salón de actos, sino todos aquellos que nos están siguiendo a través de Canal UNED. Es para mí un verdadero honor formar parte y presidir este acto de inauguración de un congreso sobre humanidades, digitales. Un tema que conforma y tiene un peso específico en todas las agendas internacionales de investigación y que además es un fiel reflejo de lo que debe ser la investigación del siglo XXI, esa naturaleza fundamentalmente y necesariamente interdisciplinar. Pero antes de compartir algunas reflexiones con todos ustedes, yo quiero agradecer públicamente a aquellas personas que han hecho posible este encuentro. Beatriz Tejada, Isabel Calzas, todo el personal de la biblioteca por poner los medios, las circunstancias para la organización de este congreso. Y como en todo congreso, que es la fiesta que por excelencia tenemos los académicos, precisamente para hacer que la ciencia avance, para contrastar paradigmas, teorías y herramientas. Quiero agradecer a quienes son los verdaderos protagonistas, los conferenciantes, plenarios, los comunicantes, todas las investigadoras, todos los investigadores por compartir con nosotros lo que yo considero es uno de los bienes más preciados del académico, que no es otra cosa que el magisterio. El magisterio que todos obtenemos gracias al estudio, gracias a la reflexión y de nuevo gracias a la investigación. Por eso es importante que la universidad esté muy presente en lo que son los verdaderos desafíos de la sociedad, como señalaba la vicerrectora. La universidad debe estar atenta y más ahora, más que nunca, en los tiempos convulsos, pero apasionantes que estamos viviendo por lo que se refiere a la apertura de nuevos desafíos y las humanidades digitales es uno de ellos. La universidad debe estar atenta y devolver a la sociedad lo que generamos en el mundo de la investigación. Por eso este congreso constituye el marco idóneo para la presentación de proyectos, recursos, en fin, para tocar todo un ámbito de actuación que nos recordaba la directora de este corpus anotados que son tan valiosos para la enseñanza de lenguas, para el etiquetado con lenguajes semánticos que nos permitan hacer recuperaciones de la información mucho más eficaz, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un ámbito de actuación que hoy constituye un campo muy preciado para las humanidades, pero un campo sobre todo que tiene una gran virtud, que es que reclama necesariamente la interdisciplinariedad, reclama necesariamente la colaboración entre investigadores. ¿Quién nos iba a decir hace 15, 20 años que las humanidades iban a abrazar y a converger con la informática o que el arte y la filología necesariamente tenían que converger con la inteligencia artificial? Pues bien, de eso va la ciencia del siglo XXI. La ciencia es proteica, pero miren, tiene la capacidad de acercar disciplinas. Y el investigador del siglo XXI, en sabia maniobra, ha decidido trascender los límites impuestos por las barreras del conocimiento y a acercarse a otras disciplinas. Por eso, en fin, uno recibe con cierta sospecha aquellas afirmaciones que cuestionan el papel de las humanidades en el siglo XXI. Miren, lejos de esa afirmación que me parece falaz, yo diría todo lo contrario. Las humanidades tienen un papel absolutamente clave, incluso para dar respuesta a aquellos desafíos tecnológicos, como por ejemplo el papel de la inteligencia artificial. Pues bien, yo les felicito y espero y estoy seguro de que este congreso, gracias precisamente a que se contrastarán teorías, se contrastarán y presentarán nuevos recursos, podamos hacer que la ciencia avance, que el ámbito de las humanidades digitales sea de nuevo un referente como lo es en la investigación de nuestra universidad. Una universidad que hizo una apuesta con la creación del laboratorio de Lean HD hace ya unos años, anticipando lo que podía ser un campo emergente y pujante como es el de hoy. Y además, en un año donde celebramos este congreso, el quincuagésimo aniversario, un año, en fin, muy especial y un año muy especial por lo que supone el reivindicar la investigación. La universidad tiene que estar muy presente. No lo olviden que la investigación de este país, el 60% de la investigación se hace en la universidad. Debemos seguir apoyando la universidad. Por supuesto, contaréis con el apoyo de este rectorado a todas las iniciativas encaminadas precisamente a mejorar y a fortalecer uno de los campos que es absolutamente referentes y pujantes. Porque estoy convencido de que ese es el camino en los próximos años de la universidad. El camino de la ciencia y del progreso. El camino que se construye día a día. El camino basado en la actividad docente minuciosa, en la actividad investigadora exigente, en la gestión académica y administrativa inteligente, en, evidentemente, el esfuerzo y el tesón vocacional y en el compromiso y la vocación institucional. Allí está el camino en los próximos años y ustedes son una parte sustantiva del mismo. En fin, quiero desearles unas jornadas felices, muy fructíferas. Estoy seguro de que después de estas jornadas podremos decir que seguimos avanzando en un campo como es la investigación en humanidades digitales. Todos ustedes mi máximo reconocimiento y gratitud por hacer ciencia. De eso va la ciencia. La ciencia no es otra cosa, como nos recordaba una investigadora, que hacer aprecio a la imaginación. Reconocer el esfuerzo continuado y, sobre todo, el rigor. El rigor. Celebrar la ciencia también supone reconocer el alcance que tiene la originalidad y la ambición constructiva. Celebrar la ciencia no es otra cosa que lo que ustedes hoy rinden homenaje. Que no es otra cosa que reconocer que ciencia, innovación y progreso están inextricablemente unidos. Pues bien, sigamos haciendo lo que mejor sabemos hacer. Sigamos haciendo esa universidad que apuesta decididamente y con esa ambición constructiva por la ciencia. Muchísimas gracias. Bien, a continuación Beatriz Tejada creo que va a dar algunas indicaciones sobre detalles de la organización que deben conocer. Hola, buenos días a todos. Me gustaría empezar dándoles gracias tanto a la vicerectora como al rector por su apoyo expreso, no solo en esta actividad, sino en el día a día, en la actividad que desarrollamos tanto en la biblioteca como en el LIM, en el que la biblioteca está integrada como una parte más, junto a las facultades de humanidades y la escuela de informática. En segundo lugar, quiero disculpar la ausencia de los decanos de las facultades porque cada uno de ellos, por muy justificados motivos, a última hora alguno y otro porque tenía ya un viaje de investigación planificado, no han podido estar. Pero el seguimiento y su implicación en esta actividad ha sido total tanto para la elaboración del programa como para el apoyo en toda la organización. Hemos completado entre todos un programa que creemos que puede ser ilustrativo e interesante en lo que a la vanguardia de las humanidades digitales se está desarrollando, no solo en nuestra universidad, que como ya se ha recalcado es una línea fuerte que cada vez cobra mayor presencia, sino también a nivel nacional a través de las experiencias de Rebium que se presentarán a lo largo del congreso e internacional, puesto que este congreso está embarcado dentro del programa Erasmus+, gracias al cual también se han podido desplazar bibliotecarios e investigadores de diferentes universidades europeas a los que doy la bienvenida. Muchas gracias por interesaros por este congreso y por desplazaros hasta Madrid. Esperamos que el resto de los días tengáis mejor tiempo, pero eso no podíamos garantizarlo. Estoy segura de que hoy será el peor día, por lo menos eso dice el pronóstico. Por lo demás, el programa lo tenéis en el folleto. Además de eso, ya sabéis que hay una serie de visitas programadas a instituciones culturales que desarrollan también proyectos de humanidades digitales que hemos considerado que sería muy interesante para vosotros conocer cómo la asistencia de grupo tiene que ser controlada en número y además será preciso que tuviese seguridad de cada una de ellas, dado que son instituciones muy importantes la identificación de cada uno de vosotros, es muy importante que respetéis la visita asignada en el horario asignado y los tiempos. No podemos retrasar la entrada ni a la Biblioteca Nacional ni ninguna de ellas, por lo que es preciso que estéis diez minutos antes de que se produzca la visita, puesto que hay que pasar un control de seguridad. Por otra parte, también a nivel, aunque iremos hablando durante todos estos días, a nivel informativo, por si se produce cualquier cambio o circunstancia de última hora, ya os hemos informado de que existe un canal de Telegram, os recomendamos que lo sigáis. Es un canal, solamente emitiremos mensajes desde la organización en un número muy controlado, por lo que no debéis asustaros con que nos convirtamos en España. Después, ya sabéis que los desayunos son, desayunos y comidas, son en una planta más arriba, dentro de la biblioteca que tenemos en este campus y, excepto el último día, que eso es importante, recalcar que el último día estamos fuera de estas instalaciones. Estaremos en Conde Duque, que es una de las piezas más importantes a nivel cultural del Ayuntamiento de Madrid, un edificio histórico. Celebraremos allí la sesión del viernes completa. Por último, recordaros que la traducción, para aquellos que lo necesitéis, dado que unas presentaciones serán en castellano y otras serán en inglés, tenemos traducción simultánea para lo que tenéis que utilizar la aplicación de Zoom, que es a través de la que también estamos retransmitiendo el evento, y tenéis las indicaciones de cómo seguirlo en el propio folleto que os hemos facilitado dentro de la bolsa del Congreso. Por mi parte, nada más, daros a todos la bienvenida, tanto a los que estéis aquí presencialmente con nosotros, como a los que nos seguís en streaming, y espero que disfrutéis de este congreso. Muchas gracias. Pues bien, se levanta la sesión y empieza formalmente el congreso. Muchísimas gracias.